Vamos con Florinda Mesa, Florinda Mesa está en una controversia años después, desde que terminó el Chavo del Ocho, porque la familia de Ramón Valdés ha estado pues utilizando entrevistas para despotricar en contra de Florinda, y es que aseguran que en su momento pues hubo problemas, hubo problemas entre Ramón Valdés, Don Ramón y Florinda Mesa. Ya ves que Florinda hace poquito fue a varios programas, entre ellos aventaneando, y ahí habló de Ramón Valdés diciendo que lo habían rescatado de Argentina porque lo había dejado varado a este, ¿cómo se llama? Kiko. Kiko, y que no, que pobrecito, pero que luego se volvió a ir, y entonces una de las hijas de Ramón declara, fue muy triste la salida de mi papá, jamás debió haber sucedido. Hay muchas versiones, pero la realidad, para ser honesta con el público que tanto quiere a mi papá, es que hubo presión en el grupo, entre todos los participantes del grupo había unión y armonía, eran una familia y viajaban a todos lados, y que esto empezó a suceder cuando Florinda empezó el noviazgo con Chespirito. Y a partir de ahí, las cosas empezaron a cambiar, porque Florinda, como la hemos visto, esto es innegable e irrefutable, vemos que es una mujer muy mandona, y empezó a mandar, y empezó a decidir cosas, y eso no le gustó a Ron Ramón, y Ron Ramón se fue. Quedaron en que la situación iba a cambiar, dice, cuando regresó, pero volvieron los conflictos, se salió Carlos Villagrán, y después mi papá, ya definitivamente. Él quedó bien con todos hasta la fecha, con todos tenemos buena relación, excepto con Florinda Mesa. Con Florinda Mesa, pues es la acusada por todos, ¿no? Por la mayoría, por la chilindrina, por, bueno, ahora en este caso a Ron Ramón, por Kiko, y pues, pues tanto que hablan, pues algo ha de haber habido, ¿no? ¿Será la mala del cuento?